Ya sabemos que Profeco es la ideal para defender tus derechos, pero ¿de qué manera puedes realizar una queja ante Profeco? ¿Quieres saberlo? Ve este reportaje. Profeco tiene diferentes mecanismos para hacer valer el derecho de resarcimiento. Denuncia y queja. Profeco recibe las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o colectiva por vía telefónica, electrónica o personal. Para presentar una queja se necesita señalar el nombre y el domicilio, describir el bien o servicio que se reclama y dar el nombre y domicilio del proveedor, señalado en el comprobante o recibo. Las asociaciones de consumidores deberán además acreditar su legal constitución y los nombres de sus representantes, que su objetivo social sea el de la promoción de los intereses y derechos de los consumidores, tener como mínimo un año de constituidas, no tener conflicto de interés respecto a la queja, que su representación y gestión sea gratis y no participan en actividades de proselitismo político o electoral. Procedimiento conciliatorio tiene como meta componer, ajustar y equilibrar los intereses del consumidor y el proveedor y terminar con el conflicto de manera amistosa. Este procedimiento se le puede solicitar a Profeco a través de Procitel, Concilianet, acudir directamente a tu delegación Profeco más cercana. Profeco 2016